Una gigantesca olla ubicada en el Parque Central de Sonsonate en el occidente de El Salvador anunciaba el increíble trabajo de un grupo de cocineros. Son hombres y mujeres buscando romper el récord al elaborar el caldo de gallina más grande de este país. La sopa de gallina que se está preparando, que es para 5 mil platos, lleva 300 gallinas, lleva 10 quintales de verdura entre papas, guisquiles, zanahorias, ejotes, tomates, cebollas. El caldo o sopa de gallina es uno de los platillos criollos de El Salvador y aseguran que en este departamento la receta es de las mejores. Por eso las autoridades municipales decidieron preparar la mega sopa para repartirla de manera gratuita entre miles de turistas nacionales y extranjeros. La idea nació de querer posicionar también nuestra marca Sonsonate y poder exponerle al país y al mundo cosas que son emblemáticas y de las cuales nos sentimos orgullosos aquí en Sonsonate. Creo que todos pasan por uno de nuestros municipios de Sonsonate tomando una sopa de gallina. Un delicioso platillo por sus incomparables sabores, pero algunos van más allá. La llaman levantamuertos porque sostienen que reanima como ningún otro caldo. Vienen con anemia, con cualquier cosa, los levanta la sopa. ¿Para la goma también? También para la goma, los que vienen en bolo. Un día de fiesta. Al final el mega caldo fue degustado por más de 5 mil personas. Los organizadores del evento dicen que la meta se cumplió. En El Salvador, Julio Guevara, Noticias Estrella TV.